¿De algún movimiento subversivo? Yo rechazo absolutamente eso, porque yo he recorrido años la región, pueblo por pueblo, reuniéndome con los campesinos, y lo primero que nosotros rechazamos es quien venga a imponernos ideas violentas que no van con nuestras costumbres campesinas, con nuestras tradiciones. Eso lo saben los compañeros que están aquí de testigos, y lo vamos a rechazar en todos los extremos. Esta es una medida pacífica, y será pacífica siempre. Por eso nuestros compañeros están aquí unos a pie. Y esa laguna azul es la que la quieren convertir en un botadero, o sea, donde van a ir los relaves de la actividad minera. Y esto es lo que ningún reservorio va a poder reemplazar, no van a poder fabricar lagunas modernas, porque no existen en el mundo. Y alguien hablaba de que en Brasil hay lagunas modernas, pero que están casi a cero sobre el nivel del mar. O sea, les bombean agua y las construyen. Pero acá, que no digan de dónde las van a trasladar, a dónde las van a atravesar, y se va a ver esa cuestión natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!